Vamos a tener en la ronda de ministros para las metas de gobierno con el ministro Lino Barañao de Ciencia y Tecnología por la tarde, lo cual también va a permitir trabajar las metas para los próximos dos años. Pero ese es el tema más importante y ahora estoy reunido con el gobernador Fellner de la provincia de Jujuy, también con el gobernador Francisco Pérez de la provincia de Jujuy. Esta tarde vamos a tener una visita también a la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Se puede dar en un futuro el tema Repsol una nueva asociación para la explotación de vacas muertas justamente con esta empresa? Mire, los detalles, vuelvo a insistir, lo podrá brindar con mucha precisión el ministro Axel Kicillof, pero naturalmente para nosotros constituye un sendero que nos va a permitir seguir generando mecanismos de inversión para exploración y explotación hidrocarburífera que en la Argentina tiene un programa muy ambicioso en los próximos años. Con cada una de las provincias construimos una agenda bilateral. Esta agenda bilateral tiene que ver con metas de carácter fiscal para los próximos dos años, inversión pública, estímulos a la inversión en las economías regionales, empleo, exportaciones y naturalmente metas en materia de seguridad pública con el objeto de coordinar políticas públicas desde el punto de vista federal a los efectos de garantizar una dinámica de interacción entre los distintos niveles de gobierno.